hola muy buenas a todos aquí el relojito nuevo y estamos de vuelta con la demo de pro evolution soccer 2016 y vamos a ver otro partido esta vez desde las elecciones vamos a hacer el de francia-brasil que voy a llevar a francia vale el estadio de arena corinthians y vamos a empezar ya el partido le he puesto un minutillo más pero estaba en siete minutos y le he puesto a 8 la dificultad está en juvenil pone no sé así que vamos a hacer este partido a ver qué tal con las elecciones estará interesante yo voy a coger a francia para el mismo así que están hechos 20 más poder también va a hacer un partido interesante contra brasil prefiero hacerlo contra brasil es un reto más complicado pero si queréis que haga otro partido de la demo al revés cogeron a brasil yo lo hago sin problemas ojo contra un equipo brasileño escucha mira lo de la selección digo los himnos que bueno miranda william no 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 Ay, ay, ay Vamos, Valbuena Ya, se lo vamos a pasar a Shisoko Shisoko Vale, quería centrar y le daba chutar Muy bien, pero no pasa nada Vamos Griezmann, muy bien Bien, bien Venga, a ver si vamos controlando poco a poco el partidillo Bien Ahí Para Karim Benzema Venga ahí No Uy Que golazo he marcado De Shisoko Dile, me he equivocado de botón Mira, me ha venido bien Vaya golazo he marcado Joder Shisoko Como le robo la pelota ahí Y conforme se la quito Bueno, coge el rechace Bueno, ya no se ni lo que ha pasado ahí Y pum Chupinazo Al palito Y se la ha comido Así tal cual Tal como lo habéis visto Qué golazo de Shisoko Bien, bien, bien Empezamos bien Vamos, vamos Venga, bien, bien Vamos allá Karim Fuera juego No pasa nada Griezmann Matuidi 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 Y golazo de Matuidi Venga gente La liamos parda No pasa nada Lo hemos liado Madre mía, nos estamos comiendo A la todapoderosa Brasil No pasa nada Bueno, bueno Madre mía, está todo controlado No sé por qué Pero estamos controlando la cosa Venga Vamos para Griezmann No, no llega Parece que Brasil empezaba bien Pero ahora Desde que le marca el primer gol Es impactante Se han quedado guajado Se ha bajado La moral constante Mira, 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 mira 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 Mira, qué golazo De Griezmann Tranquilos Si Es Griezmann Ahí lo tenéis Vale, mira Que le está cayendo a la canariña No pasa nada Eso sí Es la vida Venga Seguimos Seguimos con el baile Seguimos con la marsellesa Vamos Venga Griezmann para popa Ahora Griezmann Bueno, bueno ¿Cómo está el partido? ¡Atención! ¡Uy! Madre mía Que se mata Venga, venga Muy bien Si se supone Vaya partido Está haciendo bombo Vaya partido Está haciendo el hombre Ay, me he equivocado De botón Ay, lo que dice Ay La buena jugada Le están haciendo Madre mía Estamos Vamos Venga, venga Venga Ya, ahora Brasil Está controlando Aquí la pelotita Matuji Venga, para Griezmann Madre mía Griezmann ¿Cómo corre el condenado? Espérate Uff Uff Madre mía Madre mía Madre mía Ahora, aquí un córnel de los guapos ¿No? Ahora ya Un mochuelo Ay Casi, casi Venga, otro No la jugamos No la jugamos No la jugamos Ahí estaba Jefferson Para coger la pelota Haga la primera parte Ahí estamos 3-0, chaval Y seguimos bailando La marcillesa Venga Solo falta Karim Que marque Madre mía ¿Cómo lo haría Karim? Para Balbuena Balbuena pisa La pasa El centro Cuidado No llego No, no era bueno el pase Pero no No llega bien con Karim Pero no pasa ni Madre mía Ahora sí Ahora sí Karim Madre mía Bueno, bueno, bueno Me la juego ¿Qué pasa? Arriba las manos Soy Karim Ahí estamos Ya está Ya que faltaba Ya que faltaba Madre mía Dale, se está liando aquí No es ni media normal El control de Francia Madre mía Madre mía Ahora Hebra 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 Venga No llego No llego No llego No llego Si llego Buah Casi Era buena la jugada Empezar aquí 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 Ah, muy bien Muy bien Brasil Se quita así Ahí está Ahí lo llevas Ahí lo llevas Corner, ¿no? Ahí estamos A ver si ahora la liamos mejor No Los corners están siendo un poco complicados de hacer Pero no pasa nada Estamos controlando el partido Joder Mira, 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 mira Venga Que sí Que sí, que sí Que ha marcado Que ha marcado mi amigo Karim Que nunca se ha hecho fuera de juego Venga, hombre Yo que iba a celebrarlo Hombre, no, eso no se hace Eso no se hace cuando yo lo estoy celebrando Ay, fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos, Matuidi Hostias, hostias Venga, perfecto Shizokou Shizokou para Benzema Benzema Hostia, pero está siendo muy Vamos, que me los estoy comiendo Están teniendo muchísimos fallos Escucha, escucha, escucha ¿Tú te crees que esto es normal? Venga, hombre Ahí lo llevan Me llamo Karim Benzema Joder Esto ya es abusar Esto ya es abusar Están teniendo unos fallos en Brasil No entiendo Pero bueno Yo iba a decir, madre mía, me la van a liar parda Pues no, no, se las estoy yendo ya ellos Madre mía Ahora, ahora viene el gol El gol de la honra El gol de la honra Pero no No hay gol de la honra todavía No hay gol de la honra, no hay gol de la honra Cuidado Mierda, lo he matado Ahí lo he matado al pobre Se ha quedado ahí tendido A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a echarlo fuera a la pelota Vamos a echarla fuera, soy buena gente ¿Estás bien? No, se va Danilo Soy buena gente, hombre Además se la voy a recuperar a la pelota al Neymen Neymen Cuidado Ya está Venga Vamos Grimmo Vamos Grimmo Madre mía, me la estoy jugando Corner Es que me lo dejaron ahí, me lo he pillado Uy, parece que me ha pasado Porque si me ha pasado, digo Me ha hecho pinazo Ay Espera Uy, que golazo Voy a hacer que he cogido la pelota Balbuena Ya está, solo faltabas tú, campeón Hostia, ha sido un golazo Y justamente le ha venido el rechazo a él Madre mía, chuta ahí Pimba Y le viene el rebote Y tal y como ha venido Efecto Poim Poim Pa dentro Guajado Madre mía, ni esta aposta Bueno A esto se le puede decir Un set Un set a Brasil Sí Un set a Brasil Ya está Nada más que decir Madre mía Amor hermoso Venga, venga, venga Vamos Pompas Benzema No, ya, ya Es que no sé Ni para donde pasar Ni para donde pasar Ni nada Lo estaba ya liando No pasa nada Está ya todo controlado Hostia Hostia Que rotura aquí Sí ¿Pero qué hago? Ay, mal Me da el día Bueno, emoción Emoción para Brasil 5 minutos Se ha añadido Uff Por donde pasa la pelota Vamos Ahí lo lleva Valbuena Última jugada del partido Valbuena 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 ¿Qué pasao? Ah, que me he ido fuera Bueno, no pasa nada Ya pita, ya Pita 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 árbitro Pita O le marco otro Tú mismo Hola Venga Todos para el suelo Madre mía Aquí ya van 8 minutos Venga Venga Me la juego Francia 6 Brasil 0 Un set Tranquilos Tranquilos No pasa nada No pasa nada Bueno gente Este ha sido un partido Muy Guapo Me ha encantado La verdad Ha sido Perfecto Menos Májeces Y bueno A lo mejor Lo más seguro Es que suba otro Pero con Brasil Y con algún equipo De estos brasileños Así que nada más Espero que os haya gustado Este partidazo Nada más Like favoritos Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego